A un costado de la cancha había yullales y más allá el terraplén del ferrocarril y al otro costado, descampado, y un árbol bastante miserable después las otras dos canchas, la chica y la principal y ahí debajo de ese árbol, el viejo había aparecido unos cuantos partidos atrás casi al comienzo del campeonato con su gorra, la campera gris algo raída la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano jubilado seguramente, no tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga los muchachos primero pensaron que sería casualidad pero al tercer sábado que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia porque el viejo bien podía ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos era el único hincha legítimo que tenían al margen de algunos pibes chiquitos el hijo de Norberto, los dos de Gauna, el sobrino del Mosca que desembarcaban en el predio con los mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos ¡Ojo con la vía! alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban no pasan trenes casi, tranquilizaba Norberto y era verdad o pasaba uno cada muerte de obispo lentamente y metiendo ruido ¡Che, no vino la hinchada! ya preguntaban todos al llegar nomás buscando al viejo ¡No vino nuestra barra brava! y se reían pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados firme, debajo del árbol, casi elegante con un cierto refinamiento en esa postura erguida de un hombre grande la mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula como quien sostiene un ramo de flores nadie lo conocía no era amigo de ninguno de los muchachos la vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá bromeó alguno por ahí es amigo del referí dijo otro pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera moderadamente porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron a Olympia Seniors y ahí debajo del árbol fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle el lugar a Eduardo que estaba de suplente al sentir que no daba más por el calor y se puso al lado del viejo era verano y ese horario para jugar era una locura casi las 3 de la tarde y el viejo ahí fiel a unos metros mirando el partido cuando Eduardo entró a la cancha casi a desgano aprovechando para desperezarse cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referí el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca del viejo como nunca lo había estado y el viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo y el soda pudo apreciar entonces que tendría que se yo unos 70 años era flaquito bastante alto y pulcro y con sombra de barba y escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con una distinción maestro ¿está escuchando a Central Córdoba? medio le gritó el soda cuando recuperó el aliento pero siempre recostado en el piso el viejo giró para mirarlo negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja no sonrió y pareció que la cosa se quedaba ahí el viejo volvió a mirar el partido que estaba áspero y empatado música dijo después mirándolo de nuevo algún tanguito probó el soda un concierto hay un buen programa de música clásica a esta hora el soda frunció el entresejo ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla se levantó resoplando se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo pero le gusta el fútbol ¿no? le dijo por lo que veo el viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa lo he jugado y además está muy emparentado con el arte muy emparentado el soda lo miró curioso y sabía que seguiría hablando y esperó mire por ejemplo muchacho nuestro arquero efectivamente el viejo señaló a De León que estudiaba el partido desde su arco las manos en la cintura todo un costado de la camiseta cubierto de tierra vea analice esto la continuidad de la nariz con la frente la expacción pectoral por ejemplo la curvatura de los muslos la tensión en los dorsales se quedó un momento en silencio como para que el soda apreciara aquello que él le mostraba bueno ve ahí dentro del fútbol eso eso es la escultura y el soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza probando de huitativo vea usted por ejemplo y el viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner por ejemplo fíjese el relumbrón intenso de las camisetas nuestras amarillo cadmio y esa veladura naranja por el sudor el contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales o vea fíjese ahí el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración y después la mezcla con los vivos blancos como trazos alocados las manchas ágiles ocres pardas y sepias y siena de los músculos vivaces dignas de un bacon ¿ves? entrecierre los ojos y aprecielo así bueno eso es la pintura aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo regió y observe usted por ejemplo esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro el salto al unísono el giro en el aire la voltereta elástica el braseo amplio en busca del equilibrio bueno eso es la danza el soda procuraba estimular sus sentidos pero solo veía que los rivales se venían con todo por fiado y que la pelota no se alejaba del área defendida por Deleón escuche usted ahora lo acicateó el viejo curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio y entusiasmando tal vez al encontrar por fin un interlocutor válido escuche la percusión grave de la pelota cuando pica en el piso el chasquido de la suela de los botines sobre el césped el fuelle quedo de la respiración agitada el coro desparejo de los gritos las órdenes los alertas los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí bueno ahí lo tiene eso es la música el soda probó con la cabeza los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo después del partido si es que les quedaba algo de ánimo porque la derrota se venía sobre ellos como un ave oscura e implacable y el viejo señal ahora le dice y vea por ejemplo usted ese delantero casi metiéndose en la cancha algo más alterado ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si le hubiese picado una tarántula mesándose exageradamente los cabellos distorsionando el rostro y bramando falsamente de dolor reclamando histriónicamente justicia bueno eso es el teatro y el soda se tomó la cabeza y lo ve al viejo que mira hacia la cancha y ve que cobraron penal contra nosotros y el viejo dice que cobro abrió los ojos y dijo cobro penal y un paso al frente metiéndose apenas que cobras penal pero penal cobraste que cobras referí la repu y el soda lo miró porque se le salió la cadena al hombre se desbordó ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto de la derrota inminente y del mismo calor el viejo estaba pálido mirando el área pero que cobras la repu pero enseguida se volvió hacia el soda tratando de recomponerse cuando vio que el soda lo veía totalmente desacomodado y el soda señalándolo le dijo perdóneme y eso que es y el viejo vaciló tocándose levemente la gorra y dijo y eso pibe eso es el fútbol que el soda se lo veía que el soda